El niño tonto se perdió, con la miseria se encontró Bolsillos vacíos, ni un centavo, aléjate tu fracasado Cuando la luna se mostró y la noche fría se volvió Encontró esperanza en el fuego, robándole este a su dueño ¿Buscas problemas, niño? Oye tú, quien te crece es nuestro fuego, ¿no lo ves? Tengo casa, tengo miedo, déjeme conciliar el sueño Mira bien, niño tonto, más te vale ir de pronto El pobre chico se escondió en una caja de cartón ¡Gracias!